Saludos locones y locones, yo soy el locon gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con unos Bergeman sobre la nueva tecnología de Intel, Intel SES Que viene siendo como el super sampling, la super resolución Entonces que está siendo probada en tarjetas, en GPU de Nvidia y AMD Esto es parte de lo que va a ofrecer la tecnología, la inteligencia artificial en cuanto a resolución de Intel Ahí verá la primera gráfica en pantalla con Shadow of the Tomb Raider Donde se puede ver realmente, bueno, ahí estará viendo el super sampling Y lo que es SES, ahí lo estará viendo, lo dice claramente Entonces hay otras pruebas más Se puede ver también en cuanto, bueno, ahí estará viendo otras también En pantalla la resolución, frame rate, todo Y está dando buenos resultados, está dando muy muy buenos resultados En el Tomb Raider, lo que sería la tecnología SEX de Intel Entonces que, bueno, hay que ver otros juegos, hay que ver más cosas Pero me alegra que esta tecnología de inteligencia artificial Una especie de super sampling, pero de Intel O super resolución de Nvidia Haya más, ¿no? De dónde elegir Porque realmente Así Nvidia no tiene un monopolio con el super sampling Puede que ahora le lleve un paso, dos o tres pasos Con el super sampling 3 Pero ya AMD seguramente con la super resolución 3.0 No tal vez llegue, pero asimilará y eso nos conviene a todo Entonces que muy bien por Intel Y su nueva tecnología, su nueva inteligencia artificial Que realmente está dando buenos resultados Pasamos ahora con los videojuegos más jugados de Steam D Ahí verá en pantalla los videojuegos Vampire Survivor Es el número uno Edder Ring, entre otros Cyberpunk, Hades, No Man's Sky WoW Skyrim Spider-Man Call of the Land Disney Ahí verá, estos son los juegos Del último mes Que la gente más ha disfrutado En Steam Deck Realmente, bueno, creo que está variado Me sorprende ver No Man's Sky Skyrim también Mucha gente jugar este tipo de videojuegos, ¿no? De forma portátil La verdad parece que le encanta mucho Pasamos ahora con una comparativa De Nier Automata En PlayStation 4 Corriendo en PlayStation 5 Claramente la versión de Nintendo Switch Sorprende, creo que es un gran port Claramente sí, tiene algunas cosas Que se nota Pero para ser una Nintendo Switch Creo que sorprende Y eso, que mucha gente se estaba burlando Recuerdo cuando se anunció Que mucha gente se estaba burlando Diciendo, mira cómo se verá Mira, mira, jaja Seguro la peor versión Se verá como el... Ya saben El ojete Pero la verdad Se ve muy bien Esta versión de Nintendo Switch Este port De Nintendo Switch De este videojuego Nier Automata Que para muchos Era imposible Y la consola Híbrida de Nintendo No podía Con el videojuego Al final Sale un grandioso Pero un grandioso port Y hablando de Nintendo Switch Ahí verá Lo que sería una versión En pocas palabras De The Last of Us En Nintendo Switch No sé si tiene una opción Donde le cambia los gráficos Si mal no recuerdo Creo que el 2 The Last of Us Parte 2 Lo tenía No sé si este lo tiene también Pero más o menos Así se vería una versión De Nintendo Switch Siendo sincero Con menos resolución Este estilo gráfico Como medio así ¿No? Como medio Cartoon o algo así Como tipo Borderlands Los gráficos me recuerdan A Borderlands Entonces que Bueno Claramente Vuelvo y repito No sé si es un error Un bug O no sé si tiene Esta opción gráfica Porque si mal No recuerdo Si la memoria No me falla Creo que The Last of Us Parte 2 Tenía algo parecido Pero esto Más o menos Te da una idea De cómo se vería Una versión De The Last of Us En Nintendo Switch Bueno Sony Nadie sabe Si un día Te conviertes En Multi Puedes vender Tu videojuego En Nintendo Switch Pasamos ahora Con el actor Lance Riddick Y es que Este sube una imagen Con los puntitos Como si estuviese Haciendo No captura De movimiento Y ya la gente Empieza a especular Que seguramente Estarían trabajando En un DLC De Horizon Forbidden West Realmente Viendo Como está Playstation En las manos De Jim Ryan Puede ser 100% Real Yo creo que Si puede tener Horizon Forbidden West Un DLC Yo creo que si Jim Ryan Va a querer sacar Dinero Por todos lados Y yo creo que si Esto puede ser Un aviso De que viene Un DLC O tal vez Está trabajando En otra cosa Pero creo Que realmente Está dando Al parecer Indicios De que ya Empezó Lo que es Bueno Lo que sería El DLC De Horizon Forbidden West Que vuelvo Que vuelvo Y repito No lo descarto Tampoco Lo veo mal Porque el juego También tiene Buena duración Y no creo que sea Un contenido Recortado Como ha pasado Con otros juegos Entonces que veremos Si esto Más adelante Se hace oficial Pero todo apunta A un DLC O una expansión De Horizon Forbidden West Pasamos ahora Con esta imagen Que se ha filtrado Supuestamente Sobre el precio De las Playstation VR2 Donde yo me equivoqué Yo pensaba Que era euro 600 euros Pero son libra Es más cara Y no se sabe Si es verdad Si es una filtración De momento No se ha desmentido Nada Incluso habla Que se lanzaría El 10 de marzo Como que No sé si No sea creíble O sea creíble O sea una filtración Ya las gafas Bueno Están oficiales Ya se han hecho oficial Con trailer Y todo Pero si cuesta 600 libras Quiere decir Que van a pasar De los 600 dólares Y 600 euros Será cara Las Playstation VR2 Aparte que requiere Playstation 5 Entonces que Bueno Tu subir De las VR En Playstation Si no tienes Playstation 5 Vas a gastar Un buen dinero En la consola Y también En las gafas Y hay que ver También el precio De los juegos Que seguramente Serán más caros Que los de las Primeras VR Entonces que Bueno 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 Así Va de momento En comparación En comparación Con otras VR Las Oculus Quest 2 O la Meta Quest 2 Y también Las Index De Valve Entonces que Parece que Viene a competir Y a la vez Son gafas De gama alta Y diré algo No me sorprendería Si luego Son compatibles Con PC Porque seguramente Sony la hará Compatible con PC Y llevará también Videojuegos De Playstation VR A PC Yo no descarto Nada de esto Sony tiene la mira En PC Y verán que Estas VR Serán compatibles Con PC No creo que sean Exclusivas No le conviene A Sony Quiere expandirse Y claro que lo hará Pasamos ahora Y es que Esta información Sale Jim Ryan Se reunió Con la Comisión Europea La Reguladora Europea Para Tratar el tema De la compra De Activision Blizzard A principio De este mes Tuvieron No una reunión A tener Diálogos Preocupaciones Bueno En pocas palabras A llorarle A la comisión Fue a principio De este mes Ya bueno Si vería este video Ya lo vería El 1 de octubre Pero estamos hablando De septiembre Entonces Que bueno Ahí estará viendo La información Que ha salido Esto es Lo que ha salido Y Sony Se está Cagando Viva Señores PlayStation Se Se está Cagando Viva PlayStation Y la verdad Que quiere Que le diga Miedo Tienen un miedo Tienen un Pánico Y Es impresionante El lloro Señores En mi vida No había visto Esto Tan Tanta 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 Preocupación De 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 Sony De Jim Ryan Por Call of Duty La verdad Tienen mucho miedo De perder Call of Duty Es que Tienen Pack Tienen Contenido Exclusivo Mientras Ellos Mantengan El juego Así Claramente Le conviene Tener Contenido Exclusivo Pack Tener La exclusividad De marketing Es lo que Ellos Quieren Es lo que Ellos Buscan Y Entonces Que Lamentable Lamentable Jim Ryan Se está Cagando Literalmente Pero Lo veo Vergonzoso Que tengan Que ir Personalmente Como con Esa Preocupación Como Hey Cuidado Microsoft Se tiene Que mover Y Microsoft Tiene que Mover Sus abogados Y si Tiene Que ir A juicio Que vaya Porque No me Está Dando Buena Espina Un Acercamiento De Sony Con Una Reguladora Pero A la Vez También Teniendo Una De Reino Unido Donde Está Como Favoreciendo Según Lo que Ella Escribió Y Publicó De Que Sony Se Mantenga Número Uno Que Tienen Preocupación Realmente Hay Problemas Se Domina Sony Domina Reino Unido Y También Domina Europa Son Realmente Territorio Sony Y De Repente Que Vaya Jim Ryan O Vaya Playstation O Sus Abogados Personalmente Bueno No Eso Preocupa Señores Eso Preocupa La Verdad De Lo Que Está Pasando Yo Creo Que A Microsoft Le Conviene Y Yo Creo Que Se Ir A Juicio Vamos A Ver Que Sucede También La Comisión Hablo Y Dijo Que Sería Ya Para Noviembre El 8 De Noviembre Darán Su Veredicto Pero Ya Sabemos Que Puede Pasar Si Ya Sony Fue Si Sony Prácticamente Fue Llorando Entonces Wow Pero Perdón Entonces Que Y Y Wow Y ¿Quién Es Y ¿Quién Está Dándole tanto Ese Baño Y Jim 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 Ryan ¿Qué Tó Que Tó Que Tó Hace Aquí A Por A Tú Que Estás Haciendo La La Cadena Del Baño Y ¿Y qué Estás Tú Ah Que Tú Estás Cagando Vivo Señores Jim Ryan Oh Dios Mío Jim Ryan No Para De Cagar Tiene Diarrea Tiene Miedo Oh Dios Mío Jim Ryan Me Estás Jodiendo El Vídeo Me Estás Papel Jim Ryan No Tengo Papel No Tengo Papel No Tengo Papel Jim Ryan Ahora Viene Jim Ryan A mi Casa A utilizar El Baño Se Está Cagando Vivo Bueno Señores Jim Ryan Tiene Diarrea La Verdad Está Asustado Y Está Utilizando Mi Baño Y Voy A Tener Que Comprar Papel De Baño Porque El Hombre Se Está Cagando Vivo Señores Hasta La Próxima Entonces Que Voy A Comprar Papel De Baño Si Es La Vida Tenemos Ahora Yo 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 El Heide De Son Comprarle Papel De Baño Jim Ryan La Vida Da Muchas Vueltas Prim Tief 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 Gracias por ver el video.